... ...alcaldesa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué ha supuesto para los vecinos de los llanos de Aridane... ...una emergencia tal que, bueno, pues se ha llevado casa, finca... ...han tenido que evacuarse a los vecinos? Bueno, yo creo que es evidente para todos que estamos ante una de las mayores catástrofes... ...que no solo ha vivido el Valle de Aridane, sino la isla en su conjunto y Canarias... ...hasta me atrevería a decir a nivel nacional, no hay una catástrofe en los últimos años... ...con tanta repercusión económica como la que estamos viviendo... ...es verdad que no han habido daños personales, pero los daños materiales... ...han hecho mucho daño a las personas, no solo se han llevado sus propiedades... ...el esfuerzo de toda una vida, sino que además también se ha llevado por delante... ...el modo de vida de muchos de los agricultores que también además han perdido sus casas... ...y eso repercute inexcusablemente en el comercio local, en todo el sector productivo de los plátanos... ...no solo los propios productores, sino todo lo que gira en torno a la exportación platanera... ...y sobre todo con esta última noticia respecto a la rotura del tubo de riego... ...que supone uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en estos momentos. Alcaldesa, ¿qué ha priorizado en esa logística desde el Ayuntamiento de Los Llanos... ...para atender a esas personas que estaban evacuadas y que psicológicamente... ...estaban dañadas después de perder sus propiedades, sus casas? Lo primero que hemos hecho siempre es atender las necesidades, la emergencia en sí... ...salvaguardar la vida de las personas y después cubrir las necesidades básicas... ...de manutención y alojamiento. Pienso que tenemos evacuadas a más de 5.000 personas, de las cuales en torno a 200... ...están en una instalación hotelera y el resto está realojada en casas de familiares, de vecinos... ...incluso en algún alojamiento proporcionado por algún ayuntamiento. Por lo tanto, esa es la primera actuación. Pero es verdad que paralelo a eso, cuando nos dicen y qué vamos a hacer el día después... ...el día después ya está siendo, por eso estamos trabajando para cuanto antes... ...poder tener una alternativa alojativa temporal, por lo menos, con esa compra de viviendas... ...por parte del gobierno de Canarias, del gobierno de España, para ir pudiendo realojar... ...a todas esas personas que han perdido su primera vivienda. Yo siempre lo digo, no vamos a poder cubrir las expectativas de todos los ciudadanos... ...entendiendo que las expectativas es volver a la situación que teníamos ese 19 de septiembre... ...domingo 19 de septiembre en horario de mañana, jamás, desgraciadamente, podremos hacerlo... ...pero por lo menos lo que sí, desde luego, vamos a hacer es proporcionarle esas viviendas... ...a aquellas personas que han perdido su primera vivienda. Y dentro de todo esto, y de la necesidad de construir con urgencia las calles, las vías de comunicación... ...que son importantísimas para reactivar toda la zona del litoral, con el desarrollo turístico... ...y la cierta normalidad dentro de toda esta catástrofe que estamos viviendo... ...esa es la reconstrucción física, pero no cabe duda que la reconstrucción emocional es fundamental. Ahora mismo todavía estamos en un periodo de shock, las familias están todavía asimilando... ...la situación que han vivido, este trauma que han vivido. Ahora, algunas de las familias, en función del tiempo que hace que perdieron la vivienda... ...están empezando a darse cuenta de la realidad, que es que son incapaces de pensar... ...incluso más allá del futuro, y sobre todo con la situación económica que tenemos por delante... ...con un sector agrícola en una situación comprometida, con un comercio que vive del sector agrícola... ...por lo tanto, la verdad es que se unen una serie de circunstancias que hacen que por parte de las instituciones públicas... ...pongamos todo nuestro esfuerzo para cuanto antes empezar a poner todo lo que esté en nuestro alcance... ...para que esas familias tengan por lo menos la tranquilidad de que vamos a tener un futuro esperanzador. Las vecinas y vecinos de los llanos iranes se preguntan si cuando esté constituida esa oficina única de la administración... ...para poder tratar todos esos daños, pues tienen que llevar papeles... ...o si aquellos que no tienen papeles o que no tienen, bueno, pues quizás documentos de las casas, de los terrenos... ...si allí van a estar telemáticamente, ¿cómo va a ser eso? Es una preocupación lógica la que tienen los vecinos. En primer lugar, los tres ayuntamientos tenemos ya un registro de las familias que han perdido sus viviendas... ...o que han estado desalojadas. Con esas bases de datos ya nosotros se los pasaremos a esa oficina que va a centralizar toda la tramitación... ...no solo de los damnificados por vivienda, sino también de fincas. Por lo tanto, les vamos a pasar esos datos y es la oficina quien se pone en contacto con el vecino damnificado... ...para citarle, para conocer la situación concreta que tiene, para analizar con ellos cuáles son sus expectativas de futuro... ...y para tramitar con ellos toda la documentación. Ahora mismo lo que no podemos hacer es estar haciendo pasar al vecino por una situación engorrosa de papeles... ...piensen que hay familias que no tienen ni el DNI en su poder... ...y piense también que mayoritariamente, la inmensa mayoría de esas viviendas son viviendas de autoconstrucción... ...de construcciones muy antiguas que muchas de ellas ni siquiera están en el registro de la propiedad. Nosotros lo que hemos pedido es que el consorcio de seguros asuma todas las indemnizaciones... ...porque es necesario y por parte del gobierno es verdad que también se ha expresado la voluntad... ...de ser generosos respecto al cumplimiento de determinados documentos que la inmensa mayoría de los vecinos no tienen. Tendrán que acreditar obviamente que es la vivienda, que era su primera vivienda... ...pero a partir de ahí lo que no podemos convertir un drama social en un mayor drama social... ...exigiéndole una cantidad ingente de burocracia a los vecinos que lo están pasando mal... ...porque han perdido su trabajo, su vida y su casa. Alcaldesa, es el momento de mirar hacia adelante y completar ese anillo insular tanto de regadío... ...que llegue el agua perfectamente desde Fuencaliente a la balsa de Cuatro Caminos... ...y también una petición que desde los años 70 se viene haciendo para, bueno, pues completar esa carretera... ...que va desde el Remo hasta Fuencaliente, porque si fuera así, bueno, pues habría muchas más soluciones... ...de las que hay en este momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el momento, y así se lo hemos expresado también al gobierno... ...es el momento de apuntalar el desarrollo de La Palma como una isla de oportunidades. Es verdad que tenemos infraestructuras vitales para nuestro desarrollo, creo que es el momento ahora mismo... ...de que el gobierno de España y el gobierno de Canarias se pongan a ello. Una es el cierre del anillo insular respecto a la electrificación para incorporar las energías renovables. Otra es las comunicaciones, no podemos seguir manteniendo el principal núcleo turístico de la zona oeste... ...con una única vía de comunicación que en cualquier momento se queda incomunicada... ...y por supuesto el agua. Ahora mismo, no solo el agua de riego, también tenemos problemas con el agua de abastecimiento público... ...y también tenemos proyectos encargados para poder suministrar al litoral de Puerto Nao... ...de ese agua de consumo, si queremos reactivar una zona que para nosotros es vital, es uno de nuestros pulmones económicos. ¡Gracias!